Julián García, porque él está en el barrio Capellanía de San Lorenzo, allí donde alguna instalación industrial probablemente es la que libera líquidos en el arroyo. Julián, contanos, ¿ya hay una intervención en el sitio? Sí, Juan Carlos, audiencias y buenos días. Buenos días, estamos en la ciudad de San Lorenzo, específicamente sobre la avenida Pastora Céspedes, esquina de la calle Irán, donde ya el MAES está tomando intervención. En este caso se hacía una denuncia concreta por parte de los vecinos de que el agua de un afluente del arroyo de la ciudad de San Lorenzo, que está aquí abajo mismo, tenía un color rojizo y despedía un olor náuseano. Cuando estamos hablando de este sector, este es el afluente del arroyo de San Lorenzo, que tenía un color rojizo, despedía un olor náuseano, razón por la cual los vecinos hicieron la denuncia. Ante tal hecho es que finalmente se tomó intervención, ya vino el MAES, ya también la fiscalía estará llegando aquí. ¿Por qué? Porque lo que finalmente hasta ahora lo que tenemos es que de esta empresa, la empresa PharmaNES, es una empresa farmacéutica, está saliendo esta especie de líquido rojizo que termina desembocando aquí en el afluente y esto finalmente termina yéndose por todo el arroyo de la ciudad de San Lorenzo. Y nos vamos acercando también ya a los interventores, también un poco para que ustedes puedan ver a lo que nos estábamos refiriendo. Este es el punto exacto, este es uno de los tubos que sale de la empresa PharmaNES. Aquí estamos viendo, de este tubo finalmente termina cayendo el agua de color rojizo, la mezcla de diferentes químicos, eso vamos a ver que tiene enseguida. Y de este tubo cae esta mezcla de químicos que termina desembocando al otro lado de la calle en el afluente del arroyo de San Lorenzo, ya contaminándose completamente. Reiteramos la denuncia, nacía luego de que los vecinos manifestaran un olor fuerte y el color rojizo del agua. Ya me acerco aquí al director de la gestión ambiental de la municipalidad de San Lorenzo, Juan Villalba. Para Julio Villalba también para comentarnos un poco de este caso, cómo sigue, van a tomar intervención finalmente dentro de la empresa. Sí, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Estamos esperando ahora justamente la respuesta de la empresa para estar entrando para la intervención con el Ministerio del Ambiente, Desarrollo Sostenible, Fiscalía y Municipalidad de San Lorenzo. Los tres juntos vamos a estar verificando la planta de tratamiento y qué color tiene también su efluente y vamos a estar haciendo esa intervención. Me da un dato importante hace rato, desde que no es la primera vez que tiene una denuncia de este tipo. Justamente no es la primera vez, siempre teníamos el arroyo teñido en rojo y mediante este trabajo de investigación, ayer pudimos constatar de que es este caño que está acá en la vía pública, el color rojizo que estaba saliendo y estaba tiñendo a nuestro arroyo. Es por eso que ahora estamos solicitando ingresar en la empresa para verificar su planta de tratamiento. ¿Estás esperando entonces la fiscalía nomás ya? No, estamos esperando el permiso de los directivos de la empresa para poder ingresar. Ya estamos, ya le solicitamos y nada más estamos aguardando el permiso de los directivos. Dale, gracias. También me acerco aquí a Rocío Mendoza, directora de fiscalización, que nos va a estar dando también detalles de la denuncia. También es efluente, pero ya estamos vinculando a la empresa por el tema de las cañerías, deberíamos cerrar el procedimiento o la investigación una vez que ingresemos y veamos cuál es el sistema con el que trabajan y cuál es el proceso de tratamiento que le dan a los efluentes. Ya detalles que daba Rocío Mendoza, directora de fiscalización. Reiteramos, estamos sobre la avenida Pastora Céspedes, esquina de calle, grande de la ciudad de San Lorenzo, de la empresa PharmaNest, una empresa farmacéutica. Ya bueno, están aguardando aquí los interventores la autorización por parte de los... ¿Perdón? ¿Eso es el predio de Lasca también? Te escucho, te escucho. ¿Es el predio de Laboratorios Lasca también porque empieza en Eusebio Ayala y continúa en el mismo predio? Sería... Es en frente. ¿Sería también esto parte del predio de Lasca? Tenemos conocimiento que es del grupo Escavones, la misma empresa, la misma dueña. Pero el predio Lasca es el frente. Ah, ya. Este es el otro predio, no es el predio Lasca. Ah, ok, genial, sí. Se diferencia por básicamente toda la avenida. Reiteramos, están aguardando la aprobación por parte de los directivos para finalmente ingresar y realizar el procedimiento de rutina. Ya al menos tomaron muestra de parte del agua que termina desembocando aquí en el afluente para continuar con esta intervención. Esta es la información que estamos dando al menos de manera preliminar y vamos a estar aguardando una vez que se intervenga completamente aquí dentro de la empresa. Bien. Bien, Julián, muchas gracias. Hasta luego. Pati, yo voy a cumplir 52 años. Sí. Desde que tengo memoria, ese arroyo está contaminado con los afluentes químicos. ¿De ese lugar o de diferente lugar? Ese arroyo. No sé dónde venía. Pero de ese mismo lugar que llegan los químicos o de otro lugar. No sé dónde. No sé. Solamente en el curso de ese arroyo, ¿verdad? Con la calle Emilio Cubas, ese arroyo que termina después en el arroyo San Lorenzo y después en el lado de Pacaraí. Siempre tuvo afluentes químicos. Esa es una zona de laboratorio. Sí, zona de laboratorio. La doble avenida, la famosa doble avenida que le decían pastor a Céspedes. Detrás del shopping. Al costado del shopping. Sí, al costado y detrás en los dos casos del shopping que está ahí en kilómetro 9 y medio, 10. Ya cambió todo el kilometraje.